¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy en la materia de convivencia, paz y ciudadanía vamos a trabajar el siguiente aprendizaje esperado El aprendizaje esperado es analizar la repercusión de las experiencias de comunicación asertiva y empática o no asertiva a nivel intrapersonal o interpersonal Antes de abordar como tal esto o el concepto de lo que es ser asertivos y empáticos me gustaría primero que pensaran en todas aquellas ocasiones donde ustedes se han peleado por algún chisme, por algún mal comentario o por alguna situación que ustedes estaban platicando con alguien con un amigo, con su mamá, con sus parejas y que les entendieron mal que no era exactamente lo que ustedes querían decir y se interpretó de otra manera nos ha pasado a todos, ¿no? Pues justamente esa es la base para nosotros poder entender el lenguaje empático o el lenguaje asertivo ¿Por qué? Porque muchas veces producto del cómo estamos nosotros podemos llegar a solicitar o pedir algo de una manera inadecuada es decir, nosotros podemos estar emitiendo un mensaje que no necesariamente tiene que ver con nuestra solicitud y esto puede ser de muchas maneras ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos enojados estamos tristes estamos muy cansados estamos muy malas o simplemente pues estamos educados de una manera en la que tal vez no tenemos tacto para decir las cosas ¿Qué ejemplos se nos ocurren para nosotros decir algo así? Por ejemplo recuerden ustedes cuando les pedimos a nuestra mamá que queremos salir a algún lugar y entonces llegamos y se nos decimos mamá, quiero salir el domingo ¿No? Y entonces lo estamos diciendo de una manera golpeada ni siquiera lo estamos diciendo de una manera articulada ¿No? Cuando lo puedes decir de una manera más elaborada ¿No? Mamá fíjate que el domingo hay una si hay una reunión me gustaría o pudieras darme permiso para salir regreso a tal hora ¿Ve la diferencia entre un mensaje y otro? O entre el quiero o pásame la sal ¿Podrías pasarme la sal? Hay una gran diferencia entre una orden y una solicitud Justamente esto es el lenguaje empático o aceptivo versus o contra el lenguaje no empático y aceptivo Vamos a conceptualizar de una manera breve sin que nos perdamos la empatía la empatía primero tiene que ver con una situación en donde yo como persona me pongo en el lugar del otro ¿Qué quiere decir esto chicos? que es como un poco como navegar con la idea de voy a tratar como me gustaría que me tratara y ustedes pónganse a pensar en esta parte meditemos un poquito me gustaría que cuando me pidieran las cosas me las pidieran por favor o me las pidieran gritando me gustaría que cuando yo llego a un lugar encontrarlo limpio o encontrarlo sucio y en esa medida yo voy a actuar voy a actuar en la medida del lugar del otro me pongo en su lugar y eso tiene que ver justamente con una empatía ¿Por qué? porque estoy pensando en el otro y justamente pues el lenguaje asertivo me lleva a esa condición que mi lenguaje lo voy a articular en función de mi empatía voy a hablar de una manera en la que es adecuada al contexto si yo estoy en la escuela si estoy en la iglesia pues me pongo en ese lugar soy empático con el contexto no voy a no voy a llegar como si estuviera en una fiesta no voy a tener un lenguaje inalguado y justamente la asertividad tiene que ver con ese proceso la asertividad tiene que ver con un proceso en el que soy empático y estoy mi lenguaje es adecuado a esa condición pero ¿por qué es importante para nosotros emplear esto en nuestra materia de convivencia para ciudadanía? por varias razones y quiero que esquematicemos en este sentido miren cuando nosotros podemos llegar a una condición de empatía y de asertividad nosotros decimos que podemos tener una comunicación adecuada con los otros y en este sentido se va a lograr el mensaje que era el ejemplo que yo les ponía al principio muchas veces pasa que no logro dar el mensaje que yo quiero y en este sentido cuando yo soy capaz de saber cómo se siente el otro que yo soy capaz de expresar de entrada mis emociones mi necesidad y lo comunico puedo emitir un mensaje adecuado y eso nos va a llevar a una armonía ojo por armonía no quiero decir que hay una ausencia de un conflicto porque probablemente estoy enojado y estoy siendo asertivo en eso no puedo llegar y decir estoy enojado y me estoy riendo eso es inadecuado yo estoy enojado y eso es congruente con la situación y obviamente eso va a propiciar un clima adecuado para la situación porque eso me va a llevar a la armonía contrario a cuando no estoy siendo empático no estoy siendo asertivo en qué situaciones en las situaciones en las que omito mi sentido no digo lo que verdaderamente tengo que decir no estoy siendo empático con la situación y entonces cuando no estoy siendo empático con la situación falla el mensaje ¿cuántas veces nos ha pasado que por no ir al otro no digo lo que verdaderamente yo siento? nos ha pasado muchas veces ¿no? ¿cuántas veces nos ha pasado que nos preferimos aguantar nuestra tristeza por pensar en los demás? entonces ahí no hay comunicación y ahí se está creando un conflicto entonces nosotros decimos que ahí estamos llegando a nivel intrapersonal es decir hacia nosotros y si nosotros vivimos como personas no sabemos comunicar esa parte va a ser difícil que el otro nos pueda escuchar nosotros nosotros no nos debemos de preocupar no debemos de saber si el otro lo hace o no porque la base empieza con nosotros y en ese sentido es importante que ustedes vayan analizando al final o vayan viendo en ejemplos de nuestra vida cotidiana que esto está presente y está presente créanme que en un montón de ejemplos va desde lo que pasa aquí en la escuela y quiero aquí aclarar que este lenguaje no solamente es lenguaje hablado también es un lenguaje no verbal ¿cuántas veces por ejemplo se les queda mirando a alguien y ustedes piensan que ya les están haciendo algo ¿no? y esta es una generación de conflictos y aquí obviamente va parte mucho del lenguaje intrapersonal es decir lo que yo quiero decir y lo que los demás quiero que no entiendan y esto pues creo que en ese sentido es importante que vayamos viendo a nivel de varias situaciones como es que esto va teniendo ciertas consecuencias enuméren en estos momentos rápidamente tres experiencias cinco experiencias cinco experiencias que ustedes hayan tenido y que les haya ido mal se van a encontrar que es desde lo más tonto hasta lo más complejo sin embargo creo que creo que vale la pena que nosotros vayamos pues viendo esto ¿para qué? para empezar a corregir de una manera más adecuada finalmente chicos como breve reflexión yo quisiera que ustedes a lo largo de las etapas de la vida que han tenido creo que sería importante que primero vean en su casa que vean en su casa como es que ustedes han construido su lenguaje ponte a pensar en casa se dice por favor en casa se dice gracias en casa pensamos lo que está haciendo mamá o papá como se comunican con nosotros y creo que eso es fundamental para entender parte de este lenguaje como tú hablas hablas igual que alguien hablas igual que un amigo me gustaría que hicieras esa reflexión y posteriormente bueno por último cómo estás haciendo todos estos ejercicios con las personas que tienes porque finalmente es ahí donde vamos a encontrar mayor mayor mayores situaciones de las que estoy hablando y en ese sentido quiero que seas muy 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 analítico y que observen cuáles son las consecuencias de ser asertivo o no ser no ser asertivo ¿vale? por último chicos les voy a pedir que en su cuaderno vayan elaborando un vocabulario que nos interesa enumeren ¿no? vamos a hacer un cuadro comparativo en una columna van a poner situaciones 10 situaciones donde ustedes han sido empáticos donde van y la van a enumerar número 1 este no sé le comuniqué de manera adecuada a mi novia que hoy no podía hablar ¿no? entonces vamos a elaborar aquí y de otro lado van a enumerar 10 situaciones en donde ustedes no han sido empáticos donde no han sido asertivos por ejemplo que hayan visto mal a alguien y que pues a lo mejor ustedes se enojaron el otro se enojó y lejos de aclarar la situación pues terminó en golpe ¿no? entonces lo vamos y enumerando y sería bueno que en una tercera columna pongan como ustedes creen que pueden mejorar esa situación del vocabulario ustedes vale chicos espero que haya sido les agrada esta clase y cualquier cosa pues estamos para servir gracias chicos un saludo un saludo Gracias por ver el video.